Ahora que te tengo, ya no hay mentiras No importa que digan mil comentarios Después del tiempo, me por casualidad que te veo La que me tiene así, tú Tú, tú, la que quiere encontrarme Tú, tú, la que me tiene así Tú, tú, la que quiere encontrarme Tú, y volveré a buscarte otra vez Aún recuerdo muñequita cuando a tu casa te buscaba Y me decías que tú no querías Dime quién, quién diría que hoy serás fría Mi mujer, mi dama, mi guía Pase lo que pase no voy a dejar Pasan los días Our real life never dies Yo soy tuyo y eso es lo que hay Por ti estoy loco de amor Y espero que lo entiendas tú y yo Baby, la que me tiene así Tú, tú, la que quiere encontrarme Tú, 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 la que me tiene así Tú, 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 la que quiere encontrarme Tú, y volveré a buscarte otra vez Por ti estoy loco de amor Y espero que lo entiendas tú y yo Baby, ahora que te tengo Ya no hay mentiras, no importa que digan mil comentarios Después de Dios, después del tiempo Por casualidad que te veo La que me tiene así Tú, 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 la que quiere encontrarme Tú, 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 la que me tiene así Tú, 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 la que quiere encontrarme Tú, tú, te volveré a buscarte otra vez Tú, tú, la que quiere encontrarme Tú, 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 la que quiere encontrarme Gracias por ver el video.